Hola, soy la doctora Liuba González Cid, investigadora en Artes Escénicas y Visuales, profesora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos y académica de las Artes Escénicas de España. El título de la ponencia que os presento es «El diseño interactivo en la creación escénica, dimensiones interrelacionales y transversales». El espacio escénico contemporáneo es un lugar en construcción, un soporte modificador para la obra escénica que permite, a través del diseño y sus diferentes instancias creativas, generar una expresión dinámica no lineal en el proceso de construcción de sentido del espectáculo. Nuestro estudio analiza la interactividad del diseño en la puesta en escena atendiendo a conceptos como hibridez, inmersividad, intertextualidad o tecnificación. Comprobaremos cómo la libertad de géneros y estilos de representación, la transgresión de las fronteras estéticas y formales, van a dar origen a un nuevo concepto como paradigma de la interactividad en los procesos de creación del espectáculo, llegando así al concepto de diseño interactivo. Por tanto, los objetivos planteados en la investigación son, en primer lugar, formular una metodología para el análisis formal del diseño escénico y su interactividad entre todas las áreas de creación, pero no solo desde una perspectiva espacial, sino también pictórica y semiológica. Por otro lado, evaluar en el horizonte del teatro postdramático la transversalidad en los procesos de creación escénica relacionados con la escenografía, el vestuario, la iluminación, la videoescena, los deícticos visuales y sonoros del espectáculo, como campos limítrofes, colindantes o transgresores, en los que la interactividad se presenta como la necesaria correlación de lenguajes visuales ópticos sonoros en espacios de creación extremadamente diversificados. La metodología empleada en la investigación se apoya en tres herramientas fundamentales. Por un lado, el modelo iconográfico e iconológico de Panofsky, aplicado en este caso al análisis formal de los espectáculos, trazando una trayectoria sincrónica en el estudio del diseño y sus relaciones de hibridación y juxtaposición, Por otro lado, los conceptos dobles de Wolfling, como categorías para el análisis de las ideas estéticas a través del diseño y el visionado y análisis de espectáculos de creadores contemporáneos en los que el diseño se manifiesta en la interacción de los lenguajes escénicos más allá del canon formal, profundizando en las relaciones intermediales entre el teatro y otras disciplinas. Vemos que la relación permanente del teatro con las artes visuales se mantiene como una constante en todos sus periodos y ciclos artísticos. Desde la pre-vanguardia teatral hasta la escena postdramática actual, la acumulación de las ideas estéticas de Reinhardt, Apia, Meyerholt, Artaud, Craig, Piscator o Brecht, configuran el corpus de la teoría del diseño escénico en el siglo XXI. Por tanto, la pintura, las artes plásticas en general, la fotografía, el diseño digital y audiovisual y sobre todo desde los últimos 30 años la irrupción de las nuevas tecnologías han armonizado la relación entre lo artesanal y lo tecnológico. La simbiosis de ambos procedimientos van a constituir herramientas de composición visual en clave metafórica por un lado, pero también de transformación y eficacia tecnológica por otro. Por tanto, la hibridación de lenguajes definirá a la puesta en escena como lugar de creación interdisciplinar e intermedial. El espectáculo intermedial se construye descartando una sola dirección, manifestando una simultaneidad compleja y actuando como dispositivo panóptico en la estética y el contenido. Para acercarnos al concepto tratado en esta investigación, el diseño interactivo plantea la interdependencia y la correlación entre todas las instancias del diseño escénico, sus recursos y procesos creativos. La interacción de la música, la arquitectura escenográfica, la iconología del vestuario, la coreografía, la iluminación como pintura de atmósferas, el espacio sonoro y los recursos de la tecnoescena van a ser generadores de un juego permanente y dinámico que el creador escénico organiza alternando sus prioridades en la búsqueda de un determinado discurso estético. Lo vectorial en el diseño interactivo será entonces la activación de los canales geométrico y semiológico, creando las relaciones pertinentes entre el espacio vacío por un lado y el espacio compositivo por otro en la construcción de la imagen. Por tanto, el diseño interactivo se ubica en el campo de la teoría del espacio escénico y la semiología del espectáculo como disciplina de estudio de la teatrología que abarca la historia, la crítica y la investigación. El gráfico que vemos muestra las diferentes áreas del diseño y su interacción dentro de los procesos sincrónicos posibles que van a vertebrar la creación espectacular para alcanzar la unidad del discurso estético. El proceso de puesta en escena y diseño de todas las áreas del espectáculo se va a sustentar en el aporte de todas las secciones, atendiendo, eso sí, a las especificidades técnico-artísticas de cada una. De modo que el diseño escenográfico estará relacionado directamente con el diseño de vestuario, el vestuario estará inserto en el código del intérprete que a su vez va a dialogar con el espacio sonoro, el diseño multimedia a la videoescena conectará con la arquitectura de la caja escénica y así todas las partes conformarán un todo. Sabemos, por supuesto, que todas las ramas del diseño pueden ser tratadas de forma individualizada e estudiadas de forma pormenorizada. La escenografía bebe de la arquitectura, la fotografía y el diseño. El vestuario bebe de la pintura, pero también de la simbología del color, la interpretación de las diferentes escuelas, métodos y técnicas. El espacio sonoro bebe de la composición musical, pero también de los sonidos diegéticos y extra-diegéticos de la escena. La videoescena bebe, por supuesto, de la tecnología multimedia y del lenguaje cinematográfico. Todos ellos son códigos estéticos y mecanismos técnicos, reales o virtuales, que intervienen en la creación del espectáculo. De los espectáculos observados o visionados, serían ejemplo de estas conexiones del diseño interactivo, por ejemplo, la construcción escenográfica de Carmina Burana de la Fura de Svaus, donde la orquesta está inmersa dentro de un cilindro multifuncional sobre el que interactúa la videoescena. Una grúa hace volar a los cantantes al tiempo que las metáforas visuales son proyectadas en la alegoría del vestuario. Por lo tanto, música en directo y espectáculo se van a integrar en una parábola onírica entre lo real y lo virtual, que van a interpretar cantantes, músicos y bailarines. En la versión de Swan Lake de Matthew Bourne destaca la interacción de las escenografías corpóreas y el diseño coreográfico. Los módulos van a ser tratados como elementos simbólicos, como sucede en el tratamiento dado a la cama como objeto poetizado en la habitación del príncipe, jugando exprofeso con la alteración volumétrica de los objetos, soluciones técnicas que establecen nuevas proporciones espaciales, generando así espacios coreográficos imaginarios que hacen referencia a lugares que no existen realmente, pero que están basados en espacios reales. Blancalí, por su parte, crea una interconexión entre el bailarín y el robot en un diálogo gestual y corporal. En su espectáculo, la ingeniería mecánica y el software de última generación van a estar conectados al diseño coreográfico, estableciendo así relaciones de interdependencia entre el hombre y la máquina. Robert Lepas en el proyecto Andersen va a presentar al escritor Hans Christian Andersen como personaje real, pero también como personaje virtual, en un juego atemporal de efectos visuales en el que los fondos proyectados sustituyen al telón tradicional interactuando con los personajes, proponiendo un juego dramatúrgico mediante capas visuales que juegan con la óptica de la escena. El uso de la cinta sin fin, ya empleada por Piscator en sus creaciones escenográficas, va a interrelacionar tecnología y movimiento en esta obra de Robert Lepas. La caja escénica, como espacio virtual, asume el propósito de que algo puede llegar a materializarse potencialmente y para ello ofrece sus cualidades y calidades en la medida en que el espacio se hace cada vez menos italianizante en su dimensión frontal o en sus relaciones frontales. El teatro, en el contexto postdramático, asume la necesaria transformación de la óptica en pos de escenarios proteiformes que van a dar soluciones e innovaciones que propicien al espectador experiencias inmersivas, como es el caso de la compañía Rimini Protocol y su espectáculo Empresa en Construcción. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el espectador ha abandonado el rol pasivo, convirtiéndose en un nuevo creador que toma el escenario como actante, imponiéndoselo parateatral como lugar de escritura. En el diseño, todo se convierte en un signo símbolo. El espectáculo se sirve tanto de la palabra como de los sistemas de signos no lingüísticos para comprender lo que ocurre, lo que vemos y escuchamos, pero los símbolos comprenden también formas expresivas complejas. Esto nos lleva a una relación contractual entre el espacio vacío y el espacio compositivo. Y en este sentido, la vectorización nos va a permitir examinar el doble factor de composición. Por un lado, el vector semiológico, que hace referencia al contenido, al discurso, qué se escribe, por tanto, significación de los elementos, sistema de símbolos, códigos de la imagen, etc. Y la otra cara complementaria nos remite a la pregunta cómo se escribe. El vector geométrico comprenderá entonces la representación gráfica mediante procesos de estilización teniendo en cuenta la arquitectura del espacio. Desde lo micro a lo macro, los campos de fuerza que ejercen todos los elementos presentes o virtuales dentro de la representación se producen como transferencias de información de íctica sistémica sucediéndose de manera sincrónica a la vista del espectador. El primer plano preiconográfico remite al impacto directo de los canales óptico-acústico en el plano del espectador. Nos referimos al volumen, la forma, el color, las atmósferas inmediatas, intensidades, timbres, proporciones, dinámicas visuales y sonoras. El segundo nivel del plano iconográfico permite al espectador crear las asociaciones, correlaciones e interacciones entre los elementos y sus propiedades. Por lo tanto, conciencia de la vectorización de los canales geométrico y semiológico, el marco de apropiación de la imagen. El último plano, el iconológico, nos remite a la lectura exprofeso la codificación final de todos los elementos en torno a las claves del diseño. Finalmente, como conclusiones del estudio, se constata la interactividad del diseño en los procesos de creación espectacular con un marcado propósito interdisciplinar que recurre a la técnica escénica, la tecnología, pero también a la plástica visual y al plano simbólico para dar visibilidad a la poética individual del creador escénico. En todos los casos estudiados, el proceso de creación espectacular se sustenta en la interacción de la danza, la música, la interpretación, la ópera, la videoescena y las artes performativas. La creación de mundos imaginarios, renovando las infinitas posibilidades de interconexión e hibridación entre disciplinas performativas y tecnológicas, particularmente aquellas que se relacionan con la electrónica, la informática y el software. La apuesta por la investigación y experimentación teatral recurre a dispositivos técnicos que exploran nuevas posibilidades visuales y acústicas para generar espectáculos cada vez más inmersivos para el espectador. Antes de terminar la intervención, este sería un resumen de las fuentes bibliográficas consultadas. Hasta aquí llega nuestra presentación que podéis leer en forma de artículo de forma extendida cuando se publique en fechas próximas. Quiero dar las gracias al Congreso Internacional Hermes y a todos los que me habéis escuchado. Gracias. Gracias.